Ya puede. Ok. Ya Frank está grabando, puede comenzar. Muy buenas noches. Una vez más estamos por acá, como siempre, en esta charla de los miércoles, ya con más de un año, gracias al apoyo de ustedes, qué bueno, qué bueno. Como siempre, dándole las gracias a Papá Dios, que nos permite vivir, nos permite hacer actividades como estas. Gracias al apoyo de los colegas de la Dirección General de Ganadería, encabezado por la doctora Anira Castillo. Incluso vimos, Juan, que el afiche tiene un fallo, no nos pusieron el logo de ganadería, el muchacho de Centro de Internet. Hoy tempranito fue que yo me di cuenta, a ver. Para la próxima. Pues también le damos gracias a los colegas que se desenvuelven en este sector apícola desde otras instituciones descentralizadas. Y gracias, sobre todo, a los productores que son la razón de ser, a ellos que nos debemos. Hoy tenemos una intervención muy especial. Claro que sí, porque tenemos una funcionaria del Ministerio de Agricultura, que yo pienso que se le ha cogido con las abejas y qué bueno, qué bueno. O sea, contar con gente que puede tomar decisión y que le duele este sector y qué bueno. Yo me alegré mucho cuando la vi en una de las reuniones del Ministerio, que conocí a Constantino Pérez, profesor de toda una generación, mi profesor en la universidad, quien me introdujo a este mundo de la apicultura. Tenemos con nosotros esta noche a la licenciada Miriam Guzmán, quien es viceministro de Organización Rural. Fíjense muy bien de la organización rural, que es la zona de desarrollo rural, que es donde están las abejas, precisamente en el campo. La de Miriam Estela Guzmán de Tejada es licenciada en Derecho de la Universidad Católica Tecnológica de Cibá, Ucateci, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Desarrollo Inmobiliario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en curso. La licenciada Guzmán tiene más de 40 años laburando en el sector agropecuario, ocupando varios cargos desde regionales hasta a nivel nacional. En varias áreas, como el área de capacitación y extensión, organización rural, también tiene experiencia de trabajo en otras instituciones, como Fundacer, Infoted, Dovicon, Invicoe, Adopeng y otros. Y como dijimos al principio, actualmente ocupa el cargo de viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. ¡Qué bueno! Entonces, la metodología que vamos a desarrollar es la siguiente. Como ustedes pudieron observar, la actividad de hoy se llama Necesidad de Impulsar el Sector Agrícola. Yo diría que es una necesidad no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por eso vemos como en muchos países, organizaciones de prestigio declaran a las abejas como el ser vivo más importante y otras declaraciones que van a poder desarrollar ese sector. Y repito, qué bueno contar con una funcionaria del Quilate, de la licenciada Miriam Guzmán, que, vuelvo y repito, tomo la palabra de que se le ha cogido con las abejas. ¡Qué bueno! Eso es una gran cosa para nosotros los que estamos envueltos en este sector. Entonces, la metodología es la siguiente. La licenciada prefiere que nosotros hagamos preguntas en base a los planes y proyectos que está encaminando el gobierno, y que ella está empeñada en organizar a los productores, porque está organizando y participando de algunas reuniones, etcétera, etcétera. De modo que estamos abiertos para que hagan las preguntas. La pueden hacer tanto en el chat, que va a estar chequeando la doctora Miriam Castillo, la licenciada Miriam Guzmán, pues también puede chequear el chat y bueno. Y también pueden levantar las manos usando el mecanismo de lugar, tanto en la PC como en los celulares, activando en participantes. Ahí tienen la opción de levantar las manos. Obviamente que con todo el respeto, ustedes saben que esta es una actividad educativa que venimos, ya cumplimos un año en mayo. Y aquí todo se desarrolla dentro del marco del respeto. Eso sí, o sea que en eso sí somos escritos. O sea, si a alguien se le va de la mano, le cerramos el micrófono y eso, porque todo es dentro del marco del respeto. Creemos que la gente hablando se entiende. Eso está así. De modo que vamos a comenzar. No veo manos levantadas. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Si no, pues nosotros de alguna manera abrimos. Y a mí se me ocurre, licenciada, algo. Yo sé que usted tiene conocimiento de la ley apíscola. Yo realmente no sé si ya está en el Congreso o si todavía está. Sé que estuvo por el despacho. Nosotros participamos de alguna actividad donde se revisó todo el contenido. Tengo entendido que se mandó al despacho. No sé, ¿qué conocimiento usted tiene? Porque es una herramienta básica. Bueno, ante todo, buenas noches. Yo le planteaba, Arno, que más que charla, como ustedes le llaman, conferencia, esta actividad de la noche, del miércoles, yo no me atrevo bajo ningún concepto entre ustedes a hablar de una charla entre expertos y en un tema tan específico. Más bien, compartir de inquietudes. En base a lo que dice Arno, que a mí me ha cogido con las abejas. El asunto está en definir, cuando tú entras a un espacio, como entré yo al viceministerio de Desarrollo Rural, uno tiene que saber primero investigar dónde está y luego saber hacia dónde va. Muchos de ustedes me han oído decir que yo, en forma de chanza, digo entre los viceministros y en la reunión del ministerio que yo soy responsable de los asuntos sin importancia dentro del ministerio, porque no me encargo de arroz, yo no tengo que ver con huevo, yo no tengo que ver con pollo, yo no tengo que ver con habichuelas, yo no tengo que ver con papa, con ajo, con importaciones, con café. Entonces, estos nombres sonoros en el Ministerio de Agricultura no son del viceministerio de Desarrollo Rural, sino de manera secundaria. Entonces, ¿con qué tengo yo que ver? En un viceministerio que no ha tenido la estructuración adecuada para trabajar verdaderamente como viceministerio y ustedes mismos como técnicos son testigos de cómo se ha manejado el viceministerio como tal. Y no me coge con las abejas. Yo veo en las abejas, yo veo en la producción apícola, yo como viceministerio de Desarrollo Rural tengo que trabajar obligatoriamente con estos sectores que no están incluidos. Entonces, los sectores no incluidos, para yo trabajar dentro del ministerio, también deben de ser representativos y rentables y que tengan que ver de manera real con la producción nacional. Y el mejor protagonista es precisamente el sector apícola, un sector incluyente, porque se puede desarrollar con éxito, con toda la de la ley, con todas las posibilidades, justo en zonas deprimidas de la República Dominicana. Hablamos de la frontera, hablamos de la línea noroeste. Entonces, incluimos la apicultura. Por eso yo trabajo, hay cuatro animalitos, digo yo, que pertenecen a ganadería de manera directa, en nuestra estructura organizativa, que son incluyentes y que nosotros lo hemos priorizado. Apicultura, cuicultura, en el caso de tilapia, ovino y caprino. Entonces, si notan, todos pertenecen, excepto la tilapia, a un sector de personas pobres, de áreas deprimidas, de áreas donde la productividad no es la del sentir diario. Y entonces, incluir esos sectores seleccionados en los temas que son incluyentes para todos. Y por eso incluimos apicultura en aguacate, apicultura en café, apicultura en macadamia, etcétera, para concatenar una cosa con la otra. Por ahí la importancia que le hemos dado. Y entonces comenzamos a estudiar la situación en la que estaba el sector apicultura y de ahí las tantas reuniones, encuentros, etcétera, que hemos realizado en los últimos seis meses. En cuanto a lo que tú preguntes específicamente sobre la ley, es una de las cosas que nos llega. Una ley que tiene sentido en la medida en que se adapta a las necesidades de mercado, a ese sentido incluyente, a un país que tiene muchas oportunidades en términos del sector apícola y que todos, todo el que tiene, no el que tiene que ver con agricultura, todo el que tiene que ver con producción en República Dominicana, debe conocer a qué altura está. Bueno, de todo es conocido que se han hecho vistas públicas en términos de la ley. Y nos reunimos con el diputado que está impulsando la misma. Nos hemos reunido con distintos sectores, con reuniones individuales, con técnicos, en pequeños grupos, para que todos expresen hasta dónde están conformes o no con lo que está establecido. Hasta ahora hay una pequeña divergencia que lo plantea uno de los miembros de la Comisión Apícola, que no sé si está esta noche en esta actividad, y que plantea que hay una ventana abierta a la importación en la ley. En eso, para todo el sector es una necesidad estar atento a que no debe de permitirse la importación de manera abierta, que debe de ponerse todas las trabas de lugar a la importación de miel, por muchas razones y por qué, pero poniendo trabas, porque en el mercado libre, prohibición total, cuando no hay razones, no es permitido, pero se le ponen las trabas o se le ponen las razones que dificulten. Esta es la discusión que ha habido. Después, por lo demás, nadie ha presentado sobre mi escritorio, a pesar de que he preguntado si hay alguna dificultad o algo, en lo que nosotros, como ministerio, se vamos a intervenir ante la Cámara de Diputados, que todavía, ante la pregunta que acaba de surgir en pantalla, de cuándo se anunciaron las pistas públicas, bueno, yo honestamente no me entré, sé que se hicieron, me dijeron que se participaron, miembros de la comisión, y todavía es tiempo de cualquier acción en función de la ley o que la misma no está todavía finiquitado su proceso. O sea, hasta tanto no llegue, no salga como ley ya aprobada por la Cámara, hay oportunidad de trabajar en ella. Muchas gracias, licenciada. Sí, también en ese orden, en el chat dice César Rosado que la ley está en el Congreso, que cuando vuelvan a sesionar la pondrán en agenda. Bueno, ojalá, ojalá, eso queremos. Quizá César, don César Rosado, puede dar esa información más acabada sobre la vista que está preguntando don Eduardo Alonso, si va a haber más vistas de César Rosado. ¿Puede abrir tu micrófono, César Rosado? Actívanle el micrófono, por favor, Juan, a César Rosado. A ver si tiene alguna información. Sí, buenas noches. Bienvenidos a todos. La ley, ya hicieron dos vistas públicas. Y fueron miembros de la comisión. Y tengo entendido que entre los que fueron está Daniela Castillo, que está aquí, y Eduardo Alonso también. Tengo entendido que fueron. Luego de eso, la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados, también la revisó. Y ya después de eso, a esa gente que fueron, le dieron quince días para que volvieran si tenían observaciones y no volvieron. Entonces, la comisión de agricultura, la Cámara de Diputados, cuando terminó la revisión, determinó que estaba lista para ser puesta en agenda de aprobación. No se ha puesto en agenda porque tuvieron otras prioridades en el Congreso. Y ahora no se pudo porque la Cámara de Diputados no está sesionando por el efecto del COVID. Que hay unos 60, entre diputados y empleados, hay unos 60 enfermos. Entonces, cuando ellos regresen, otra vez que reactiven, la van a poner en agenda de aprobación. Bueno, entonces, en esto es lo que tenemos que estar atentos. Yo, inclusive, como comisión apícola, yo sugeriría que se le pida a la comisión que está encargada y al diputado que la impulsa, que comunique de manera directa lo que serían las vistas públicas para concluir. y entonces ya poder dar para poder dar paso a la aprobación. En realidad, hay oportunidad para intervenir. Sí, yo creo, don César Rosado, que entonces lo que lo que hay que hacer es usar los diferentes grupos de chat que es el mejor método de información para cuando se produzcan esas vistas fijas, vistas públicas, porque veo que hay muchas inquietudes en ese sentido. Sí, y es obligatorio la vista pública, tal como dice Anira. No, es factible, es posible y estamos tiempo. Sí, tiene la mano levantada el señor Francisco Rogado, que es presidente de la comisión apícola. Adelante, Tocayo. Active su micrófono. Buenas noches a todos. ¿Me escucháis? Sí. Yo estuve como presidente de comisión apícola, estuvimos en el Congreso, presentando unas inquietudes que teníamos nosotros al señor diputado. Él nunca nos dijo que en 15 días teníamos que presentarnos. Él nos dijo que hiciéramos todo lo posible por ir lo antes posible que leyéramos la ley, que le dijéramos todo lo que nosotros estábamos inconformes, pero nunca nos dijo que 15 días. Nosotros estuvimos viendo la ley, estuvimos haciendo nuestros apuntes y luego se la presentamos. Cuando estuvimos todos de acuerdo en lo que estábamos haciendo. Una de las cosas que sí le pusimos bien claro a él que el párrafo donde dice que se puede importar miel, eso lo tenían que quitar por un tema de enfermedades de las cuales aquí en República Dominicana todavía no tenemos. Él nos dijo que estaba muy bien y que eso lo quitarían o lo intentarían quitar. Luego al poco tiempo estuvimos hablando con él y ya nos venó con una perronata de que había que ponerlo por si había unos acuerdos comerciales con otros países y nosotros le dijimos que eso era una puerta abierta para que entraran todas las mieles que quisieran por el país y que eso los apicultores la mayoría la mayoría como puede ser un 99.9% no estamos de acuerdo. Yo le toquiero que... Estamos esperando y estamos esperando que se hagan las vistas públicas para ir allí y hacerle el comentario a través de Comisión Apícola o todos los apicultores que quieran ir. Lo que pasa es que todavía no están vistas públicas o todavía no sabemos cuándo se van a hacer. No digan que ya ha habido vistas públicas porque eso lo único que hacen es poner inquietudes y engaños a los apicultores. Nada más. Muchas gracias. Gracias, don Francisco Rosado. Adelante, licenciada Guzmán, que estaba diciendo ahí. Bien, ya planteada la situación, lo que yo sí planteo en base a este tema específico es que de manera coordinada todo propositivos hagan una 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 revisión exacta y una propuesta exacta de lo que debe decir. La prohibición como tal a la importación de manera total de acuerdo a lo que yo he investigado parece que plantearla si cero importación de el producto miel parece que no es del todo pero si se puede poner una serie de condiciones que hagan casi imposible la misma que es lo que la mayoría de los países hacen. Entonces en base a lo que es la importancia de la miel y por qué estamos nosotros acá es fácil hablar de miel en estos meses después de la pandemia se lo digo porque yo estoy fuera del sector y para ustedes que están dentro lo ven en los precios como se han elevado en la búsqueda de la gente sobre el producto y la facilidad que de una manera u otra ha experimentado el sector en términos de comercio. Entonces esas áreas positivas de un sector no pueden dejarse pasar hay que intervenirla de manera directa y hay que aprovecharlas. ¿Cuál es la dificultad con la que yo me he encontrado? Yo digo yo porque he estado en esto y desde el escritorio he pretendido arrancar con cuestiones propias no quiero que nadie se defienda de lo que están en el sector porque en ningún momento me abriga el interés de hacer acusaciones si fuéramos a hacer acusaciones tendríamos que irnos al inicio de la humanidad y entonces allá encontraríamos a Caín y a Abel no no simplemente un ser humano profesional desde un escritorio que entiende tiene posibilidades de coordinar y de aunar esfuerzo encuentra y es una opinión que yo encontré un sector apícola muy muy disperso muchos profesionales que conocen sobre esto y muchos expertos cada uno como isla en el IDEA en ganadería cada uno a nivel individual como productores expertos desde la universidad en la UAS en diferentes sitios y hasta como pequeños grupos comerciales en un mundo tan pequeño como es el de República Dominicana que cualquier sector comercial que quiera integrarse sale pequeño todos juntos somos pequeños nosotros somos un país pequeño no tenemos sectores grandes entonces en un producto que no lo consumimos que todo es para el mundo externo en el 90% o que se yo en un alto por ciento no me tomen la cantidad nosotros consumimos muy poca miel y la que la que producimos la mayoría es para la exportación y la exportación en todos los productos a nivel internacional está marcada por cantidades que ya la experiencia nos dice que no podemos suplir una sola persona entonces por grande que yo sea como productor cuando me pisen X cantidad de barriles o toneladas no la puedo suplir necesito del sector completo y al encontrar lo dividido bueno pues eso me inquietó y comenzamos hacer la la los acercamientos del lugar que creo que hemos avanzado mucho 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 que estamos hay mucho interés individual de que las cosas caminen como debe de ser y va a aprovechar ahora que hay la intención y no lo hacemos tampoco de manera así desinteresada es que hay una oportunidad de mercado es que hay una oportunidad de de un sector altamente rentable como la miel pueda ser tomado en cuenta y pase a ser uno de esos renglones que nosotros quisiéramos que fuera pero como yo digo en Chercha pase a ser punto de los asuntos importantes a ser tratado porque hay todo un espacio para crecer pero nos encontramos con la debilidad organizativa nos encontramos con la misma el mismo desconocimiento de la miel como tal y de todos sus productos y sus productos en la población en general escuelas de ustedes los expertos que me están escuchando mucho en función de ponerte ustedes de acuerdo para que también no solamente el plan de educación técnica en capacitación formal o informal sino que sea parte de lo que es la currícula dominicana en todos los niveles el conocer sobre la miel su importancia el mercado el mercado y la importancia económica que plantea porque todos ustedes han hablado y me han enseñado a mí que es la abeja uno de los seres vivos lo decía al principio cuando cuando decía que uno de los seres el ser vivo más importante yo para la naturaleza como tal entiendo que debe de ser así para nosotros somos nosotros como seres humanos porque todo lo que estudiamos y todo lo que fomentamos y todo lo que preservamos es intentando preservar nuestra propia vida entonces si es tan importante porque conocemos tan poco de ella y es simple entiendo yo el el incluirla dentro del plan educativo en las escuelas en las universidades a todo nivel eso nos ayudaría a aumentar el consumo los planes de esta esta parte que inició OSFAN ahora con este sistema de comunicación y este plan de la colmena dominicana que nos hagamos todos parte de esa colmena uno como obrero uno como zangano otro como reina en las cajas en los cuadros en la en el propóleo en la cera en la capacitación misma en la especialización podamos hacer esa colmena dominicana y aprendiendo a trabajar organizado porque cada uno tendríamos una función en un espacio donde todos 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 tenemos que jugar un papel y el papel que jugamos es importante no puede el sector privado solo no puede el sector público solo no pueden los expertos apícola solo no pueden los productores solo entonces de conjunto es fácil muchos me han oído hablar de que yo digo que en el sector apícola los apicultores pican más que las abejas y y esto tal vez hay una razón sentimental subjetiva porque el apicultor per se es un ser apasionado es un ser que ama lo que hace que se tiene que preparar a vencer el miedo como yo he dicho muchas veces porque las abejas pican y esto hace entonces que tal vez que se yo como que el enfrentarse ante la picada lo haga también ponerse una coraza una coraza agresiva si se quiere pero hay un sentimiento de amor al sector que los identifica todos que tiene necesariamente que unirlos para que entre todos impulsemos un proceso que como decía el doctor Castellano tiene que pasar de la esperanza a la cosecha de la esperanza a la acción porque lleva muchos años diciendo lo mismo que tenemos grandes oportunidades que tenemos una apicultura sana sin enfermedades que tenemos una reina espectacular trabajadora y no agresiva que tenemos una ubicación geográfica y unas alianzas con Estados Unidos que nos permiten hacer grandes negocios y yo le planteo acá como parte de un equipo que escucha y toma decisiones que la abeja es una excelente puerta para iniciar las exportaciones en la parte pecuaria nosotros tenemos prohibición de exportación de carne porcina vacuna de leche por una serie de trabas y de enfermedades que no hemos podido romper del todo y dentro de la pecuaria tenemos las abejas que todos los especialistas que yo he escuchado y en estos seis meses son muchos nos hemos puesto en contacto personal acá a través del Zoom hemos agradecido a Ricardo Caballero el contacto que nos ha colocado con grandes expertos internacionales y todos sin excepción califican la apicultura dominicana con una apicultura saneada hasta el momento entonces eso tenemos que cuidarlo entre todos ahí la importancia y entiendo la inquietud de don Paco cuando plantea la necesidad de que no permitamos la importación porque con ella vienen las enfermedades y los problemas y no beneficia a nadie dentro del sector entonces es indiscutible que todos tienen que presentarse como guardianes por otro lado tenemos la importancia de las abejas como vigilante de un sector orgánico que ya tiene nombre en República Dominicana y un aporte económico importante en las exportaciones que hemos abierto campo como es el banano y las exportaciones a Europa los grandes consorcios europeos nos están colocando las abejas como vigilante entonces es una manera del sector apícola encontrar apoyo en sectores que hasta hoy han sido indiferentes frente a la necesidad de apoyar el sector porque no lo han visto como una necesidad sin embargo la condición de vigía que le han dado los compradores el mercado internacional a las abejas colocando colmenas en medio de parcelas no tradicionales como en el caso de los bananos lo que nos están poniendo son guardianes que si las abejas se mantienen vivas es porque los productos utilizados también son sanos esto es una excelente oportunidad que ustedes tienen que aprovechar porque encontramos poder de defensa encontramos apertura en sectores poderosos económicamente e indiferente hasta hace poco frente al sector en las mismas condiciones podríamos tener a los canaderos si los involucramos y hay otros sectores de importación de exportación como es el aguacate que también es un cultivo que cada vez toma más terreno en la parte de exportación y ya es una una verdad comprobada la la el aporte que hacen las abejas en la producción y la diferencia del nivel de productividad entre si hay o no hay colmenas en las plantaciones de aguacate ustedes los técnicos hablan de hasta un 35% de diferencia en la productividad y esto es dinero en un mercado que ya está establecido de República Dominicana frente al mercado internacional ahí se está abriendo paso la macadamia que también estamos tratando de fomentar el cultivo y de de combinar ambas ambas producciones con en el caso de la macadamia inclusive con una una miel que a mí me parece espectacular con que puede ser fácil establecida como especial y con la fama que tiene la macadamia de 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 gourmet en todos los sentidos todos sus productos y sus productos también la miel en esa área podría ser una excelente marca dominicana entonces son oportunidades que que solo ustedes integrados todos en un solo cuerpo pueden hacerlo por ende es un grito un llamado un un ruego porque todos los dominicanos necesitamos que sectores como el que ustedes dominan sean aprovechables al máximo estas personas que yo hablaba al principio estas zonas que el mismo medio ambiente las excluye de otros de otros sectores de producción que tienen mucha mucho apoyo y que la apicultura las incluye gritan la necesidad de que se organice el sector que la gobernanza sea un arma de desarrollo que cada apicultor vea la necesidad de ser registrado para poder ser localizado para que pueda ser incluido que haya una estrategia integral de todos pequeños grandes y que cada uno sepa que cada botellita de miel es parte de la gran producción nacional que el que tiene hay mucho conocimiento técnico en el sector apícola hay muchos expertos hay mucha gente con nivel educativo tal vez por eso escúcheme la rudeza que le digo en este instante tal vez por eso hay mucho yo soltemos el yo y hagamos un nosotros honesto sincero transparente que ustedes tienen muchas 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 oportunidades vámonos a la humildad propia de las abejas en donde hay un zángano que da la vida en un primer vuelo nocial hay una una reina que tiene una sola vida de pareja y se dedica única y exclusivamente a dar vida a otros ellas mismas nos dan muchas muchas lecciones y me gustaría que cada uno de ustedes esta noche se preguntara para levantarse mañana que yo no he hecho que puedo hacer en el sentido de la gobernanza de la integración y de la unión del sector eso no es poesía lo que yo estoy diciendo no es poema no es no es utopía es una herramienta económica de desarrollo porque a pesar de que hace muchísima falta la capacitación en el sector para pequeños y medianos productores ustedes tienen mucho material experto mucho y todo ese material experto tiene que encauzarse con objetivos definidos y claro bajo un plan único de trabajo que obligue a todos los sectores a tomarlo en cuenta muchas gracias muchas gracias licenciada me alegra de que usted realmente en poco tiempo está consciente o sea yo veo que usted usted tiene un panorama muy claro que bueno que bueno tengo dos manos adelantadas antes de participar quiero puntualizar a los líderes presentes aquí que busquen la forma de avisar el asunto de las vistas públicas porque hay mucha inquietud en eso todo el mundo se está manifestando contrario a la brecha que se le quiere dejar abierta la zona franca entonces vamos a viajar las vistas públicas y mediante yo le voy a pedir yo le voy a pedir al director de ganadería como como cabeza del sector gubernamental para lo que es apicultura que hagamos una solicitud oficial para que ellos no lo avisen a nosotros y a través de nosotros le pasaría de manera inmediata a ustedes claro claro entonces la presencia de los de los directivos de las asociaciones cooperativas que bueno que bueno diferentes líderes y me identifico mucho licenciada con con otros aspectos que usted ha detallado la debilidad en el aspecto organizativo eso hay que ver cómo trabajamos eso el productor tiene bueno ya usted le dejó una pregunta esta noche ojalá ojalá todos nos hagamos esa pregunta esa es una brecha que hay que sellar esa eso es necesario hay que buscar la unidad porque de verdad es una gran debilidad tengo tres manos levantadas en orden primero está Melio Céspede de Gamboa después Juvenal Brenes y luego Domingo Díaz adelante Melio Céspede de Gamboa Melio Céspede de Gamboa es técnico encargado de la apícola en la regional sur central adelante muy buenas noches a todos está de más decir que ya estamos cumpliendo 37 años de servicio en la dirección general de ganadería hemos tenido experiencias externas en términos de lo que ha sido nuestra formación y en una ocasión nos tocó participar con un tema en el en el CEDAF con el tema la unión hace la fuerza y en ese momento yo enfatizaba en los 45 minutos que nos dieron la importancia de unificar el sector y ahora que escucho a Miriam hablar no digo que la semilla que nosotros intentamos en aquella época sembrar parece que alguien también la sembró en el corazón de Miriam en nuestra experiencia en San José de Ocoa nosotros trabajamos por más de 10 años con un sacerdote llamado Padre Luis Queen Padre Queen hizo una gran obra en el CEDAF yo compartí con ese señor por 10 años y y aprendimos que algo que no es común en los dominicanos nos gusta el yoísmo nos gusta el triunfalismo nos gusta representar a los demás y hacernos la voz del resto y en este sacerdote nosotros pudimos conocer que su liderazgo estaba basado en aprovechar la parte buena la parte disponible de todo de todas las personas porque todas las personas tienen algo que pueden aportar y que uniendo todas esas voluntades lo expresaba en la iglesia lo expresaba en los viajes que echaba al campo en toda esa voluntad positiva en esa capacidad que tienen algunos líderes que son pocos y ahora escuchar a Miriam nos llena de regocijo y y eso nos da esperanza nos da esperanza porque yo creo que hay que unificar el sector yo recuerdo una vez que nos visitaba a San José de Ocoa para darnos apoyo económico el empresario el empresario Frank Rainier Frank Rainier financió al igual que la GTZ alemana que hub internacional proyecto de desarrollo apícola en San José de Ocoa y no pudimos avanzar más porque ustedes saben lo que son los proyectos internacionales que tienen un plazo determinado sin embargo si pudimos entender de que en el sector y es lo que pensamos ahora el sector tenemos muchas personas valiosas ahí está don Paco como lo llamamos que me me recuerda cuatro meses que yo tuve en Italia trabajando en una empresa de cométicos que producían todos los tipos de hoteles de miel y polen propóleo jalea cremas pinturas labiales y otro tipo de productos derivados de la apicultura son cinco productos básicos y otros productos más que se derivan de la apicultura aparte de las láminas y equipo esto es una empresa y así como se percibe todos estos productos que salen de un organismo tan pequeño como la abeja que tiene características tan especiales que si la vemos a profundidad nos enamoramos cualquier persona cualquier político que vea a profundidad se enamora de la apicultura porque un insecto tan pequeño que en la antigüedad fue atacado en África por el tejón de la miel hizo que esas abejas fueran las más agresivas del mundo y persistieron ante la historia que que tienen las abejas africanizadas que todavía muchos países sueñan y nosotros también soñamos con una super abeja no para sentarlo en la casa y las abejas trabajen como pensaba el doctor Kerr brasileño que trajo esa abeja al país sino en la idea de tener la esperanza de ser más productivos cuando escuchamos a Miriam hablar en ese sentido nosotros quisiéramos encontrar cemento y algamasa para esa idea que ella lanza esa forma de expresarse borrarla con concreto con concreto sólido y para que esa expresión para que esa forma que ella ha expresado hoy salga a los medios de comunicación a la televisión porque un hijo mío me decía ayer viendo un canal de televisión dominicana estaban tres jóvenes hablando y charlando sobre temas joviales y él me decía papá pero por qué tantas cosas importantes que hay en este país y la televisión dominicana vende lo más barato lo menos importante porque a ustedes no le invitan a un programa de televisión invitan a un bailador de rock a veces no saben ni bailar como Tulile no sabía bailar ni cantar tampoco y tuvo mucho en los medios entonces no invitan a don Paco no invitan a Constantino Pérez Minaya no invitan a Freddy Diloné a Castellano no lo invitan a Juan José Sánchez muchas gracias muchas gracias disculpen la emoción disculpen la emoción porque Miriam te entendemos te entendemos perdóname tú que hay cinco manos levantadas muy 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 sacertada tu tu participación que bueno que bueno pues en el orden que existe que existe perdón el señor Juvenal por favor se me escucha uno o otro gracias gracias sea un breve por favor breve si si en mi caso yo no poco tengo que decir realmente yo fui invitado gracias al señor Paco que somos vecino y me han me ha enamorado con el negocio de la apicultura pero en mi caso yo soy un neófito del tema y lo que quería saber es la disponibilidad la disponibilidad de cursos de seminarios de que hay en la República Dominicana del tema que uno pueda sumarse a esos ciclos de aprendizaje y de compartir experiencias que para mí sería súper valiosísimo si queremos iniciarnos en apicultura tengo a un maestro de vecino pero igual hay toda una comunidad de experiencia que a mí también me gustaría conocer y compartir es cuanto y muchas gracias que bueno yo creo que se anira quien responda esa parte sí eso mismo le iba a decir gracias licenciada le iba a felicitar porque ha dado el primer paso ¿no? acercarse a un experto y el hecho de estar aquí con nosotros es otra herramienta aquí tenemos ya más de un año juvenal dando charlas todos los miembros y es una forma de aprender pero como decía bien la licenciada vamos a dejar que sea la doctora Anira Castillo que complete la respuesta por favor adelante doctora bueno aquí a nivel nacional siempre se ha dado un curso básico en el botánico que por motivo de la pandemia no se sabe si se va a dar este año de una manera virtual semipresencial también tenemos un programa de capacitaciones que iniciará Dios Medianto con grupos de productores en diferentes provincias en el marco del proyecto de Oxfam que mencionaba la señora Miriam de diferentes escuelas de agricultura yo le aconsejo que se mantenga en contacto con Paco y si quiere no escriba para avisarle cuándo y dónde serían las diferentes capacitaciones si puede participar si incluso juvenal este tipo de actividad que estamos desarrollando ahora fue fruto de que aquí en la vega en IATESA antigua escuela agrícola estábamos dando un curso de ocho módulos y por el asunto de la pandemia solo pudimos agotar dos pero si se pudiera a raíz de eso vino esta iniciativa de implementar este tipo de herramientas como digo la doctora manténgase atanto que inmediatamente cese este asunto pues vendrán en sus cursos perfecto perfecto lo mantenemos atentos siguiendo el orden domingo días por favor adelante buenas noches a todos felicidades a la doctora Anila Castillo a a no a Juan José Sánchez que han podido mantener este espacio entre los técnicos y los apicultores y con relación a la conversación de hoy entiendo que tenemos que sacar el jugo a la licenciada Miriam yo trabajo con desarrollo rural en la regional norte y estamos apoyando ahora fuertemente la apicultura aquí porque nuestro director regional entiende que es un un rubro de gran importancia en esta región es la segunda regional más productora de miel y otros productos de en esa asistencia que hemos estado dando últimamente para la georeferenciación nos hemos encontrado con cientos de bajariles aquí en la provincia de Santiago y de mucho diría que muchas necesidades de los apicultores y he notado que los apicultores ya no están en eso de que le den ese dado que nos pusieron los viejos tiempos sino que esta es una oportunidad que con la experiencia de doña Miriam podamos buscar la manera de crear un fondo rotatorio para que podamos hacer algo por los apicultores sabemos que el estado no tiene los recursos para satisfacer todas las necesidades pero vuelvo y le digo la mayoría de las cosas se resuelven con todos los técnicos buenos que tenemos y con recursos económicos y esos recursos los apicultores lo pueden devolver ellos lo que necesitan es un empujoncito yo siempre he planteado que se necesita un fondo rotatorio yo tuve la experiencia una vez de trabajar con Elbetas a nivel nacional en un proyecto con jóvenes y Elbetas entregó unos recursos a Fundejul y se le dieron muchos cientos de préstamos a los jóvenes después de ciertas capacitaciones y los jóvenes devolvían el dinero con cierta asesoría o sea que yo pienso que es un gran reto es una gran oportunidad porque hay muchos apicultores en necesidad ahora mismo quisiera saber si la licenciada Miriam ha analizado esta parte de financiar no regalar financiar a los apicultores yo he hablado por ejemplo con el director de Banco Agrícola que nos ha visitado aquí y él dice que realmente en el banco no hay un fondo especial para los apicultores que cuando hay dinero se le presta quien solicite pero siempre nos han dicho los técnicos de Banco Agrícola una abeja no es una vaca una abeja dice me voy por ahí y nadie le encuentra entonces hay que buscar la manera porque la vaca siempre va a ser mejor garantía precisamente por eso era que yo le estaba diciendo que aprovecharan la potencia de otros sectores de mayor visibilidad en términos de lo que es la conciencia de algunos ya lo de la abeja se está analizando ya para Fernando Durán como director del Banco Agrícola es un tema y se las últimas tres reuniones de para la información de los técnicos y ustedes el ministro de agricultura tiene una reunión todos los lunes por la mañana que encamina el quehacer de la semana y evalúa la semana pasada y se reúne INEPRE Banco Agrícola y los seis viceministros con el ministro para orientar los temas y apicultura es un tema ya que cabe inclusive para la premiación de los del día de la agricultura hasta se puso sobre la palestra la posibilidad y dijimos que no que lo dejáramos para un segundo plano para 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 ver como ustedes como apicultores ya dentro de lo que es el proceso integral de desarrollo etcétera se sentían daban mayor visibilidad sin embargo lo pusimos pusimos una una colmena ya en cristal se llevó para 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 visualizar el proceso y plantearlo como parte importante dentro de lo que es la vida agropecuaria en cuanto a lo que tú dices de un fondo rotatorio el cooperativismo para mí es la mejor arma y cuando no se pueda como o sea si no se quiere iniciar el proceso entre nosotros o necesitamos un tiempito más se puede colocar un fondo en alguna cooperativa sonificada y todas la tienen el santiago tiene el altagracia el norte tiene el noroeste tiene excelente cooperativa el este también para desde ahí con cuentas especializadas manejar la estructuración de de fondos que tengan intereses especiales y se manejen de manera especial la cooperativa es excelente para eso y yo creo que ustedes con un buen plan lo pueden lograr empujado desde desde el ministerio que bueno que bueno muy interesante en el orden Constantino Pérez y luego Juan Pablo Cruz por favor sean breves por favor un noche para todos un especial saludo para la licenciada Miriam Guzmán mi vieja amiga me he reencontrado con ella amiga y vieja amiga las dos cosas si si así mismo mire yo quiero hacer un pequeño enfoque que sirva de herramienta ojalá quisiera tener la oportunidad de participar cuando cuando estén las listas públicas en el asunto del conocimiento del proyecto de ley de la apicultura nosotros no estamos enfocando el problema de la prohibición de importación no solamente de miel de todos los productos de la colmena y de equipo apícola usado no solamente eso no es un problema de tipo competitivo es un problema de libre mercado es un problema sanitario y los problemas sanitarios están por encima de los libres mercados nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y desde que aquí se avisoró nada más por el este del país la la mosca del mediterráneo lo primero que hizo Estados Unidos fue que cerró el mercado para todas las frutas y vegetales de la república dominicana incluyendo la de los invernaderos y nosotros tenemos un tratado de libre comercio el asunto es que nosotros tenemos una ventaja comparativa y competitiva también una enfermedad bacteriana terrible que se convierte en espora y esa espora es capaz de vivir más de 40 años en latencia y de resistir temperaturas de ebullición por 5 horas sin destruirse entonces ninguno de los productos de la colmena pueden ser manejados y tratados con los requerimientos que requiere su esterilización para que nos puedan introducirnos a nosotros a lo que americana por esa razón pudimos nosotros exportar reina a centroamérica que tuvieron muy buena acogida a través del programa de mejoramiento genético que se inició a principios de los mil y que dio sus frutos y que yo creo que se debe seguir retomando eso entonces el problema no es de competitividad la miel de estados unidos la miel de méxico no es competencia para nosotros no competencia económica para nosotros es un peligro sanitario y por qué razón los estados unidos no quieren la carne vacuna de nosotros por el problema de la luz celosa y la tuberculosis que no hemos terminado con ella y entonces ese es el problema entonces yo creo aparte de eso hay que enfocarse bien en el problema de los pesticidas últimamente ha estado de moda esta semana de apicultores de la zona de Azoa y toda la parte de Azoa donde hay serios envenenamientos de las abejas sobre todo con aspersiones aéreas en la provincia de La Vega también con aspersiones aéreas donde han ido una mortandad de abejas tremenda que también debe ser regulado el uso de los pesticidas en las áreas que se declaran apícolas y además de eso concientizar a los productores de que el mejor aliado que ellos tienen la apicultura es algo de gratis que los apicultores le están dando que debían cobrarle en Estados Unidos se cobra le pagan para que llevan las abejas a los cultivos y aquí se las damos de gratis entonces no las envenenan entonces esas son de las cosas que hay que seguir creando conciencia y que bueno que la licenciada Guzmán está en esa en esa onda y eso yo lo cerebro mira yo me desperté porque yo tenía un tiempo fuera del sector entusiasmado por el vaga la redundancia por el entusiasmo de ella me he despertado y he comenzado a participar y he querido he ofertado aportar de manera desinteresada al sector y me pongo a disposición tanto de ella como del programa de apicultura para lo que yo pueda hacerle de utilidad estar a su disposición lo mismo que cuando vaya y todos los todos los miércoles los tenemos aquí todos los miércoles aquí los tenemos mira lo que yo planteaba era precisamente eso o sea el los tratados de comercio no me no me permiten prohibir rotundamente sino ponerle trabajo y esa que tú estás planteando nosotros inclusive como como isla eh eh podemos plantearla a sí mismos tal como tú la acabas de decir en razón de que no no tenemos esa enfermedad y que la misma puede estar entonces esas son de la de la en ningún país donde haya sospecha que se impide cuando viene a ver no pueden entrar de ninguna parte entonces es precisamente eso lo que yo le planteo pero tiene que estar todo de acuerdo y no es quejarse de que no se hizo la vista pública de que no me avisaron de que no participe sino tomar acción sobre todo ustedes los que son expertos que saben técnicamente de lo que están hablando y que tienen eh eh pueden hacer propuestas específicas y tienen contraparte de experiencia técnico para refutar cualquier argumento que puedan plantear en ese sentido que bueno que bueno pues seguimos en el orden por favor Juan Pablo Cruz Buenas noches Buenas noches ¿se escucha? Sí se escucha perfectamente Bueno yo soy Juan Pablo Cruz eh mi inquietud sería preguntar o proponer que si no podría haber una institución que para nosotros los apicultores nos pueda eh no subvencionar sino como eh si hay un siniestro o algo que nos puedan indemnizar con con las abejas la muerte y compañía un banco o lo que sea Mira la el el asunto del seguro agrícola agropecuario incluye toda producción que tú asegures ahora ¿cuál es el problema del seguro eh nacional que ha sido un tema que se ha discutido es que el 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 banco asegura el dinero prestado y muchas veces la pérdida del agricultor del productor es mayor va más allá y no puede reiniciarse o no le incluyen los equipos etcétera esta es una temática que hay que discutir que hay que plantear y que hay que revisar para que la aseguradora eh pueda incluir pero si tú tomas un préstamo y aseguras la producción en esa píscola te la cubres ok ok muy bien eh quiero aprovechar en ese orden licenciada Miriam antes del próximo participante un tema que hace unos meses estuvimos eh trabajando en este en este en este mismo programa y es que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un programa de pago por servicio ajá en el cual eh eh por orden por lógica eh cae la apicultura le iba a preguntar si usted tiene conocimiento pero ya me di cuenta que sí y viendo que el Ministro de Medio Ambiente es apicultor incluso eh sería bueno tener presente y los líderes aquí eh que están presentes por este medio eh a pesar de que tuvimos esa intervención eh con unos expertos hace como seis meses no se ha visto como algo de que se haya bueno ya hablamos de la debilidad ¿no? que tiene el sector pero usted como funcionaria que bueno que tiene conocimiento sobre eso y que de alguna manera pues se pueda impulsar eso porque realmente tuvimos una reunión la semana pasada con la viceministra de precustos forestales de del Ministerio de Medio Ambiente y le planteamos precisamente el tema de que en el pago por servicio eh hoy por hoy debería de estarse le pagando al productor que reforesta desde el momento mismo de la siembra no esperar porque eh los 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 agricultores en la reunión le planteaban que desde que se ocupa el terreno y desde que se plantan las plantitas ya se tiene la intención de la reforestación como tal ella se llevó la inquietud para tratarla al ministro y el próximo veinticinco tenemos una nueva reunión para en donde se tratar el tema ok pero eh desde otro punto de vista licenciada ok porque una cosa es el productor que siembra pero estamos hablando directamente del apicultor con el simple hecho de tener de desarrollar su apicultura por el acto de polinización que realiza la abeja que no es solo frutales y demás sino planta en general sino el aporte solo por tener las abejas bueno en la en las plantaciones establecidas ustedes pudieran pedirlo de manera directa en las plantaciones no establecidas tendrían ustedes que indicarme la forma porque no no veo yo eh personalmente no 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 vislumbro cómo plantear la idea ok si si hay alguien aquí en 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 el foro que pueda aclarar no sé si la doctora mira tiene mayor información o o alguien esa vez la dimos con un experto de medio ambiente indiscutiblemente en la en el proceso de plantaciones eh esto es un servicio que ustedes pueden cobrar directamente en aguacate en café eh eh macadamia eh etcétera pero en la en la en las otras por ejemplo ya sería alguna eh yo lo yo más que pago por servicio me iría tal vez por por eh las prestaciones de servicio o de alguna facilidades o o o por ejemplo pago por compensación ¿no? de no sé tendría que estudiarse o sea habría que sentarse a ver la forma si enera usted tiene alguna información o domingo días yo tengo alguna bueno adelante eh constantino diga usted primero si mira la única actividad que se permitía no sé en mi tiempo no sé si ahora se sigue permitiendo la única actividad comercial permitida en los parques nacionales de la apicultura siendo la abeja el el ente polinizador la que ayuda a mantener el equilibrio del bosque entonces al mantener ayuda a la reforestación por ese servicio ambiental de polinización de ayudar y contribuir la reproducción de esas especies sobre todo en lo propio en la flora natural y en los parques nacionales entonces yo creo que ahí ese por ahí sería la manera de lograr que incluyan a los apicultores dentro del pago del servicio por servicio ambiental creo que es el término correcto pero es la única actividad que se permite comercial dentro de los parques nacionales que es la apicultura sí adelante doctora Nira hay el concepto que dice Constantino de pagos por servicios ambientales incluso se le puede poner un valor y en República Dominicana tenemos personas que trabajan con ese tema y saben hacer eso en MinTech hay una señora que se llama la doctora Solange Bonilla junto a otros personal ella ha trabajado mucho con eso de pago por servicio ambiental porque los servicios los recursos naturales que tenemos nos brindan un servicio y esos servicios tienen valor y se ponen dinero hay personas que pueden ayudar en esa parte ellos no han tenido el principio por organización pero se puede hacer siempre hay una primera vez exactamente sería por donde exacto sería por donde como dice Constantino se puede hacer como un estudio o algún ensayo que permita valorar ese recurso de la polinización para mantener la biodiversidad de nuestra flora sobre todo en la licenciada Miriam porque hay un reglamento reciente de medio ambiente en ese sentido entonces eso era lo que nos explicaban en la participación que tuvo el experto acá donde por el contenido de esa ley se deja entrever claramente que la abeja entra por el contenido de la ley sí indiscutiblemente hay productores que están recibiendo el pago por servicios ambientales inclusive por eso te digo que hay muchos de ellos que quieren que no sea para el momento ya de la producción sino del inicio lo que lo que debemos de ver es cómo podrían entrar la apicultura bajo cuáles criterios o sea cómo justificamos que nosotros podamos entrar al programa fuera del proceso de polinización o como dice Constantino en la parte de áreas protegidas como polinizadores bueno sí es como polinizadores pero en el reglamento todavía no está contemplado la apicultura podría agregar no hay experiencia bueno vamos a seguir investigando Luis Martín usted tenía la mano levantada ya no no tiene pregunta entonces bueno pues doctora Anira mire a ver qué hay ya para terminar excúseme excúseme Fran ¿me está oye? sí muy buena noche a todos a mi querida amiga doña Miriam y los demás y a Anira mis colegas yo lo que quería era el tema está muy importante y de hecho hay ese sector el sector apícola hay mucho entusiasmo en él yo he visto mucho entusiasmo incluso me he encontrado con alguna gente que han comenzado con cinco cajas y ya tienen hasta 23 cajas con mucho amor haciendo eso eso y yo creo que lo que hay que hacer es unificar ese sector ese factor primordial ese en uno y en el otro yo quería responderla Constantino en cuanto a lo que él dice de la exportación la barrera que tienen los Estados Unidos para nosotros exportar carne en los Estados Unidos la tuberculosis y la brucelosis no son óbices no son obstáculos para nosotros exportar es una enfermedad que hasta los Estados Unidos la tienen este lo que sí sé que hay que hay que cumplir una serie de requisitos sí que tienen los Estados Unidos que van dentro del marco de la inocuidad alimentaria eso sí y quiero que quiero que sepan una cosa que estamos cerca muy cerca de nosotros conseguir la equivalencia para la exportación de carne estamos muy 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 cerca que le estaba escribiendo ya tenía que tener reuniones ya está terminada eso era todo Frank que hacen buenas noches bueno gracias gracias Luis doctora para terminar mire a ver si por favor hay alguna pregunta en realidad muchas cosas de las que escribieron en el chat se han comentado ya bueno pues entonces si es así pues vamos a finalizar creemos que hemos tenido una buena jornada en esta noche licenciada Miriam siempre estaremos usted es una amiga de la apicultura ya eso es algo indiscutible entonces mientras estemos en este foro aquí pues la puerta está abierta cuando usted quiera compartir con los productores y si usted no se acerca pues nos acercamos nosotros entonces quizá dentro de cuatro o seis meses evaluamos a ver cómo van los aspectos que hemos tocado en la noche de hoy muchas gracias licenciada de verdad es un honor es un privilegio para nosotros y para este sector contar con una funcionaria de su altura que apoye este sector y que esté tan edificada como quizá sabemos mucho que tenemos mucho tiempo y no estamos tan edificados así que bueno muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por su tiempo hay mucha gente que está presente en esta reunión a quien agradecemos el tiempo que le han dedicado en los últimos tiempos de manera desinteresada que este sector tome el liderazgo que tiene que tomar el que tiene derecho y oportunidad seamos nosotros como las abejas organicémonos démonos lo mejor de cada uno y apoyemos lo que el otro puede dar que cabemos equipo comercio miel cera propóleo esforzadores comercializadores todos hacemos un equipo y no y nos vamos a necesitar todo el productor va a necesitar más productores el que fabrique equipo va a necesitar a otro que fabrique equipo hagamos que el sector la demanda sea cubierta por todo de manera interesada oiga no desinteresada interesada en el desarrollo real del sector para beneficio de cada uno de ustedes y de nosotros lo que sabemos que la miel es importante en nuestra dieta de todos los días muy buena noche y gracias por la invitación gracias una vez más y a la a todos los productores gracias a todos y el miércoles seguimos aquí buenas noches buenas noches y antes de ir quiero decirle a la licenciada que este este programa está siendo grabado y va a ser subido a youtube y lo puede localizar en un canal de youtube llamado apicultura con jose sánchez y y dele a compartir ok ok gracias buenas noches bendiciones para todos gracias gracias